¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué estáis? ¡Soy Mr.Grodi y estamos por aquí de vuelta por el canal! El nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo el segundo vídeo de la temporada número 2 de Fall Guys. Hoy os traigo una victoria increíble donde conseguimos ganar la partida 4 personas. Eh... Sí, eh... Es una locura este... Este juego. Como ya sabéis, chicos, han cambiado bastantes cosas en la actualización. Han puesto un montón de mejoras gráficas, han empeorado algunos gráficos, han puesto nuevas pruebas, han puesto nuevas cositas. Si os gustaría que yo hiciese un vídeo enseñando lo que más me gusta y lo que menos me gusta del cambio de temporada, ¿vale? Ponlo en los comentarios y si veo este vídeo que dejáis muchos likes, voy a subir un vídeo solamente hablando sobre lo mejor que me parece de la temporada y lo peor que me parece de la temporada. En fin, gente, ya sabéis, si no estáis suscritos a YouTube, suscribiros que estamos cerca del millón de suscriptores. Lo diré todos los vídeos hasta que lleguemos. Estamos muy cerca, nos queda muy poquito. Y si sois nuevo por el canal, pues que sepáis que tengo redes sociales también, Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directos todos los días. Tenéis todo abajo en la descripción. Y nada, gente, ya sabéis. Espero que disfrutéis del vídeo y que os guste muchísimo. Nos vemos, gente. ¡Chao, chao! Voy el último, perfecto. Nada, da igual. Clasificamos y siguen. Maldito logro, tío. Me tienen que hacer el bodilo que encima. Bueno. Tiriti, titi, 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 titi. Vale. PS4 ya no hay delay. ¡Ojo! Han arreglado. Hostia, eso puede ser tocho, eso. Si arreglan eso. Mola, 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 mola. O sea, arreglan el delay de PS4, es tocho. Buenas, ¿qué tal? 10 de 15. Vale. Perfecto. Renové su pi y no salió. Pero porque tenéis que hacer eso, lo que os digo siempre. Actualizar Twitch y darle a compartir al chat. O sea, actualicéis el directo y os saldrá un botón en el chat que pone compartir. Le dais y sale en la pantalla. La sub. Voy a pillar este. El de ahí arriba lo pilla ese, F. No se llega de aquí a aquí. Ya ves que se llega. Pues ya ves. ¿Y este no se llega de aquí a aquí? No, aquí sí que no llega, F. Voy a subir arriba y vemos a ver qué hacemos. O sea, de ahí puede ser mío, eh. Nada, lo han pillado. A ese de ahí no llegamos. A este sí. Esto para mí. No llego aquí ni de broma. No llego ahí. Me queda un aro solo. Les voy a robar el dorado de arriba para joder. Simplemente tampoco. No sé, vaya. Para que tarden más en conseguir aro. Perdón, perdón. Perdón, chao. Me queda uno a la Flor. ¡Flor, pilla uno! Yo te animo, Flor. Píllalo. Tú puedes, Flor. Tú puedes, Flor. ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! No te rindas nunca, Flor. No te rindas nunca, Flor. ¡Vamos! Porque soy tan café, tío. ¡Ojo! Tío, he agafado a esa flor, pero tan vasto. En plan, le he metido una agafada tan grande. Vale, voy a coger a todo el mundo, ¿vale? A todo Dios. Es que lo mejor es que se queden separadas, tío, las plataformas. ¿Por qué hay un búho azul? ¿Me lo puede explicar? ¿Este búho de dónde es? ¿Se búho no lo tengo yo, no? ¿What? ¿Por qué hay un búho azul? ¿Es nuevo? ¡Ah! Y le ha salido alguien en la tienda. Dos objetos. O sea, que está guapo, ¿eh? ¡Qué guay, tío! Me voy a quedar en esta. ¿Qué os parece? Súper rayo. Se va esa de ahí, ¿vale? Como se vaya una de las dos otras, me he coronado, literalmente. ¡No! ¡No me hagas esto, maldito juego! Sí, sí, cógeme, cógeme. Me va a coger todo Dios en la partida. Porque llevo una cabeza con cascabeles. Tiri, 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 tiri. No se está cogiendo a nadie, ¿eh? ¿Te imaginas que ganamos todos? Sería tocho. Me da un miedo la gente, tío. Me va a coger en 3, 2, 1 y me cogen. Pero bueno, yo no voy a coger a nadie. Soy buena gente. ¿Te imaginas que ganamos 8 personas, tío? Una partida. Tira guapo, en verdad. Creo que faltan 2 minutos. No están cogiendo a nadie, ¿eh? Ojalá ganemos mucha gente, tío. Me encantaría. Vale. Quedamos 8. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, tío? Pero si ganamos 8 personas sería una maldita locura. No, han muerto otros, tío. 7. Va, va, 7. 7 coronas, va. ¿Os imagináis, tío? Uf, justito eso. Bro, quedamos menos. 6. ¿Vale? Vale. ¿Vale? 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 Vamos a ganar todos. Vamos a ganar todos. Me hace muy feliz esto. Soy muy feliz ahora mismo, tío. Creo que vamos a ganar mucha gente, tío. Podemos ganar a partir de 6 personas. Me parece brutal. No, se ha muerto otro. Vale, 5, 5. Ganamos 5. Cada vez son menos, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Me he caído? No sé por qué. Bro. Vale. Menos mal que el palo va más lento. ¿Vale? ¿Cuánto le queda, tío, a esto? ¿Cuánto queda, chat? ¿A quién lo lleva? En plan, puedo mirar de reojo. El chat. Un minuto queda. 30 segundos. Si viene victoria de 5, chat. ¿Vale? No, ha muerto otro. ¿Por qué? No. ¿Cuatro? ¿Cuatro victorias? No tiene que dar nada. No tiene que dar nada. No tiene que dar nada esto. Se viene. Se viene. ¡Vamos! ¡Let's go! Victoria de 4 personas. ¡Vamos! Y salgo yo. El más guapo, obviamente. Claro. ¿Quién va a salir? ¡Let's go! Hemos ganado 4, tío. Tocho, ¿eh? Tocha, tocho, tocho. Tocha, tocho. No sé qué estoy diciendo, tío.